Esperma y rock ¡Júe, júe! ¡Júe, júe! ¡Júe, júe! Para que goce el pueblo Candela limpia Debo el pecador Para no hay en el pescado igual Rema, rema, rema pecador El pecador es un veterano Usted no le tiene miedo ni a la tempestad ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Aroco para que goce el góndor! ¡Qué guancia! ¡Ay, mamá mía! Santo Domingo, bonito Bonito Santo Domingo No lo busque más No lo busque más Lo demás se pone a pentejar ¡Aroco para que goce el góndor! ¡Eso está duro! ¡Qué guancia! ¡Ay, que me voy pa' la finca! ¡Aroco para que goce el góndor! ¡Aroco para que goce el góndor! Gracias por ver el video.